Fue un día muy especial, una jornada muy linda, acompañada por los vecinos aquí en Capitán Montoya para celebrar el 203 aniversario del distrito. Sí, así es, la verdad que es un día muy emocionante y es un honor poder acompañar a los vecinos en esta etapa, en este 203 aniversario, así que bueno, muy contenta por eso. Está bueno porque, bueno, los vecinos, las escuelas, las instituciones, todos se dan cita en este espacio para conmemorar una fecha tan especial para todo el distrito. Sí, sí, nosotros intentamos día a día trabajar en conjunto con la comunidad, con los vecinos, con las entidades, porque es la forma de poder llevar adelante hoy esta difícil situación que pasa en el país. Bueno, durante todas las jornadas va a haber actividades, porque también hay feria, a la tarde festejo para los chicos. Sí, así es, a partir de las 14 tenemos el festejo acá mismo, en el boulevard, en el predio que está al lado de la delegación, con el festejo del Día del Niño, y bueno, actividades para los más chiquitos, para los un poquito más grandes, la feria para los adultos, y shows, chocolate, golosinas, bueno, cosas para los niños. Este es el objetivo, ¿no? Trabajar mancomunadamente con la comunidad, con las entidades, para ir logrando generar este tipo de acciones. Así es, es a lo que apuntamos todos los días para poder lograr nuestros objetivos. Pablo, bueno, una jornada muy emotiva aquí con los vecinos de las paredes, celebrando un nuevo aniversario del distrito. Sí, la verdad que emocionado, poder escuchar a los vecinos contar cómo han vivido y han visto la transformación en estos últimos años en San Rafael, la verdad que nos llena de orgullo, nosotros entendemos y estamos profundamente convencidos de que debe haber un Estado presente, acompañando a las entidades intermedias, no pueden solo las entidades, si no es con el acompañamiento del Estado, transformar la realidad, y no puede el Estado si no es con una comunidad organizada, trabajando en conjunto para transformar realidades. Así que, escucharlo de boca de los vecinos, compartir con ellos, ver que cada acto, cada aniversario en los distintos distritos, inauguramos obras nuevas y mejoramos la calidad de vida de los sanrafeninos, la verdad que nos llena de orgullo. Esto es lo bueno, ¿no? Porque se puede ver aquí, si uno gira alrededor, los vecinos acompañando, ferias, festejo del Día del Niño, la comunidad organizada en pos de mejorar día a día. Exactamente, lo decíamos, digo, hoy que festejamos un aniversario más de las paredes, se lo debemos a nuestros pioneros y se los debemos a nuestras generaciones venideras, justamente trabajar por transformar la realidad, por mejorar la calidad de vida. Bueno, y ese es el compromiso que tenemos intacto con nuestro intendente Omar Félix, reclamando recursos que son de los sanrafalinos y atendiendo las necesidades de cada una de las comunidades de nuestros distritos. Gracias.